¿Qué tal amigos? Aquí les mostramos algo de los avances que van a ver. Hay pesca deportiva, albercas para los niños y un poco más. Vamos a empezar. Aquí voy descalabrando uno que otro pescadito. Mira, ahorita puedo mostrar y vuelvo a recalcar, banda. Ah, eso es para dar vueltas. Sí. ¡Vámonos, fierro! Ven, ven, no hagas mucho ruido para que los vean. ¿Estás grabando? Miren, miren, banda. Mira, eh. Una clase de natación. Mide 1.30 la alberca de hondo. Aproximadamente yo le mido que te cu... ¡Bueno, raza! Aquí estamos con un video nuevo desde el parque fundadores mejor conocido. Como el Ojo de Agua de Apudaca. ¿Y pues dónde queda en Apudaca? ¿A poco? ¿Dónde te sacó la...? Bueno, raza, vamos a tratar de documentar qué hay, qué se puede hacer. ¿Qué no hay? Está bien bonito aquí. ¡Pechocho! Hasta donde se debe estar con Mouser. Como dice acá el primo, vamos a decirles cómo pueden entrar, si cobran o no cobran, qué puedes meter. Como pueden ver ahí es ahora, les vamos a mostrar todo de pie a pa. Ay, nomás para que se den una idea de lo que van a ver en el video. Hay un lago donde puedes pescar y sacar... Es pesca deportiva. En el proceso vamos a ir explicando todo. O sea que tú pescas... Y haces ejercicio. Haces ejercicio. Estás pescando y estás en una caminadora, güey. No. Es de que la sacas, güey. Y no te lo puedes llevar. Tienes que volver a besar pescadita. Bueno, sin más, vamos a explicar... Hay una lancha, güey. Vamos a mostrarles un poco... Vamos a ver. Bueno, mis amigos, pues vamos a comenzar por el recorrido del parque fundador, el mejor conocido como Ojo de Agua. Como habíamos dicho, aquí a nuestras espaldas tenemos lo que es la entrada. Parte del estacionamiento. El estacionamiento está en la parte de afuera, aclararles. Sí, no, esto es para los... Para la gente que trabaja aquí. Para los youtubers. Sí. Vamos a empezar con la primera información que yo quería dar. El costo es gratuito. Ah, es gratis. Es gratis. Yo pensé que se la pichó este güey. No, güey. No, no, es gratis. Y, pues, pedí toda esa información aquí en la entrada yo. Pueden venir de todos los municipios también. No nomás es de Apodaca. Pueden venir de cualquier municipio. Y la entrada es completamente gratis. Puedes meter la comida que quieras, excepto nada de vidrio. Y bebidas alcohólicas tampoco se pueden meter. Me hace demasiado mucho y eso. Vamos a mostrarles las albercas, las zonas de pesca. Y vamos a empezar ahorita con... Ah, cigarros tampoco, güey. Tampoco puedes meter. O sea, es libre de consumo de tabaco. De todo, cualquier cosa que... Que viente humo, que viente humo. La verdad, se mira bien agradable. Miren, aquí están los asadores. Esta es tu carnita, tu pollito, tu leña, tu carbón. Tu cebollita para limpiarla. Para limpiarla, sí. Porque si ocupo la limpiarla. Miren, aquí están los 84. Esta es tu sartén y lo que tú quieras, mira. Y hay agua. Y hubo el león. Ah, es que aquí la que llegan. Es gratis, el municipio lo tiene para que te... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué más puedes pedir? Sí. Mira. Mira. Área. Área sombreada, mamalón, mira. Para que te subas. Te haces uno acá. Mira. Muestro el primo aquí al frente. Imagínate aquí sentadito. Con un vaso lleno de hielos, con refresco. Asando la carnita. De qué lado el pollito. Partiendo las salchichitas, la carnita. Y luego que... Ah, déjame ir a echar un clavo ahorita. Yo quiero ir a ver las albercas. Vamos, vamos, vayamos. Porque el clima se apetece. Se apetece, poco a poco. Ahí están los baños. ¿De qué lado? Bien cerca de los asadores. Mira, güey. Ahí están las lanchas. Ahorita para pedir informes. A ver qué tal con esas lanchas. Ándale. Hay bastantes asadores. O sea, es para que la gente se deje venir bañado. A mí lo que me gustan mucho, vato. Que yo pensé que tenía costo esta cosa. Yo también, güey. Ahorita que yo llegamos, preguntamos. Y te quedas sorprendido. Porque dices tú, es completamente gratis. Para que me sea muy bien. Como veniste a desestresar con la familia completa. Y aquí sirve que convives, güey. Conoces gente. Mira, los asadores están pegados. Para que le digas al que está un lado. Ahí te rompe así tu pollo. Ahí te rompe así tu carne. Pero avisen, porque son milagras. Y lo más mejor es que no puedes entrar con bebidas alcohólicas. No es de que aquel anda vinesio porque se puso borracho. Mala copa, mala copa. Aquí no, aquí van a venirse. Todo va a ser ir a las bancas que están. Y no más las mesas. Hay gente haciendo carnitas. Se miran de caché esas banquitas, güey. Están chiditas, eh. Vamos a preguntarles. Te digo que el primo debería grabarnos acá de frente, ¿no? Porque ya me cansé. Eh, güey, se me parió esta. Páusale, póusale, póusale. Las lanchas. No sé si alcancen a apreciarlo ahorita que el primo haga la toma para de aquel lado. Ahorita más adelante en el video vamos a ir a documentar y a grabar aquella parte. Y checamos si nos estuvimos hiciendo. A ver si me aguanta. A ver si nos aguanta. Eh, sí, esa es la lancha. Y vamos a ir a ver. Puntala delgadita. Uh. Vamos a ir a ver si la gente que está pescando. Pero vamos a la... Dicen que hay clases de natación de este lado. Eh, güey, yo me voy a meter, güey. Me voy a carmen. Miren, amigos. Aquí ya hay gente... Qué chulada. ¿Cómo está? Abajo la sombra. Está buena la sombrita para la carne. Entonces, ya están prendidos el carbón. Ahorita el primo va a tomar una tomase ya para no incomodarlos mucho que era mejor. Vamos a incomodarlos. No quieres salir en cámara. Vamos a incomodarlos. Síganme, vamos a incomodar a la gente. La verdad, yo sigo sorprendido. Vamos a incomodarlos. No, está un bebé dormido. Vamos si quieres. ¿Ah? Ah. Ah, sí. Se hicimos de lanza. Mira. Yo solamente voy a decirles una cosa. Dime dos, dime dos. Eh, güey. Eh, güey. Eh, hay banquitas. La banquita. Está todo muy mamá. Está muy mamá. Eh, güey. Hay aéreas de juego. Eh, güey. Ahorita vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Para que la gente que trae niños. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Los niños se alzaron de agua. Qué raro. Los niños siempre quieren agua. Pero, está la banquita. Sí, vamos. Vamos a las albercas, ¿no? Vamos a las banquitas. Vamos a mostrar los juegos. Mira, ya la raza ya viene con un chapuzón. Ya el agua. ¿Qué tal está aquí el ambiente? Ah, güey. Está chido. ¿Está chido o no? Sí, está chido. Está bien. ¿De dónde eres visita? Honduras. ¿Honduras? Sí. En Honduras se hace presente. ¿Sí recomiendas a la raza? Sí. ¿Sí? Que vengan acá, que está bien chido. La verdad está bien chido. Y luego gratis. Y gratis. Yo no me lo puedo creer, güey. Que está ahí en perro y gratis. ¿Dónde te encuentras eso, güey? No, aquí no encuentro en ningún lado. Te traes una carnita. Uff. Y empasarla bien. ¿Qué va? Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué tal? Ahí ya ves, raza. Sí, caras y lo dios. Sí, güey. Se parece un sobrino, güey. Se parecita a caras del sobrino. Entonces, mira, güey. Tómale pa' allá. Está viendo cómo está. Columpio, juego. No, no. Todavía sigo. ¿Qué le tomo pa' allá? Ahí está la alberca de la clase de natación, banda. Estamos a ir pa' allá mostrando eso. Mira, güey. Están los de baladero. Es, güey. Mira, canchas. Voltea pa' las canchas, mi Mike. Que mire la raza. Porque quiere que se arme la reta. Que la reta de cocas. Que la reta de quién sabe qué. Que está bien, perro, neta. Mira, salte de cuadro. Salte de cuadro. Para que el primo grabe todo así de lejos. ¿Un paneo? La venta de todo un paneo. Y la bandita vea todo lo que está ahí. Todo junto. Mira, de tu lado izquierdo van a ver las canchas. Donde se hacen las gran retas de Apodaca. A continuación está la... Bueno, aquí tenemos el lago. Porque viste que para el gramo va bien rápido. Están los columpios. Las banquitas para que hagas tu picnic con tu familia. Con tus seres queridos, amados y grandes amistades. Hay unos juegos impresionantes. Impresionantes, para que se divierten los chamacos. Ya, que nos dejamos. Vamos a mostrar las clases de natación, miren. Vamos a ver cómo está el raque. Hasta qué edad. Vamos a ver hasta qué edad. Qué peso, porque a ver si me dejan entrar ahí. ¿Crees que me dejan entrar o no? Yo que sí te avientas unas carreritas ahí. Ambe, ambe, ya perra. ¿Sabes cómo me decían? Porque cuando te avientas el clavo vas a caer el agua y lo vas a correr. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo me decían en mi rancho? ¿Cómo crees? Me decían el Willy. ¿Y ven en el Willy? Porque no, hombre, era bien. Era Chile. ¿Y agraba la alberca, primo? Eh, pasala para acá. Pasala para el barrio, pasala para el barrio. De acá, de acá no va a tomar. Buenas tardes. Miren, 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 miren. Eras hasta aquí en mamelón. Má, mamelón. Estos niños no se ahogan. Son pura clase de natación. Mide 1.30 la alberca de hondo. Aproximadamente yo le mido que te costará unos 15 metros de largo. Yo creo. Esta es la alberca número uno, primo. Alberca número uno. Esta es para clases de natación. Pura clase de natación. Ahorita vamos a ir a la 2, 3 y está el chapoteadero. Está bien, perra, güey. Esta es de lo, uno de tantas cosas que estamos, vamos a seguir mostrando. Una, repito, 2, 3, chapoteadero. Y vamos a dejar para el último la zona deportiva. Oye, ¿y tú no preguntaste qué rollo? ¿Cómo está aquí para la clase de natación? Por si quieren traer a sus niños, güey, ¿no preguntaste eso? Sí, ahí, parece que tienen un costo, pero es algo voluntario. Digo, no sé cómo se maneja, así me dijeron. Igual está la lona. No, no, ahí está la lona afuera. Ahorita ponemos al final del video, dejamos salir la información. Ahorita vamos a editar este video para que le salga aquí la. Pum. La lona. Está la lona. Vamos para allá. Vamos a ver el barca 2. Miren mis amigos, que venían de pasada y, ah, chingo, ¿qué es esto? Un parquecito, se metieron y no trae nada de botana. Aquí están vendiendo adentro. Aquí venden alimentos. Para que vean, aquí venden papitas, galletas, cocas. Déjame, voy a comprar un agua, espérame, déjame, ¿qué rollo aquí? Sí, vamos a mostrar los mercados. O va a ir allá, ve, chequen. Sí. ¿Tiene agua de allá? Sí. Sí, una abertura. ¿Alguna agua de los hechos? Aquí trabajan ustedes con síndrome de verdad. Ah, mira, qué edad de este, le dan trabajo a los muchachos con síndrome de verdad, que ellos se dediquen aquí a vender, para qué. ¿Cuánto te debo? Dile, 20 pesos. 20. ¿Cuánto te debo, Arturo? 20 pesos. 20. ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo. Ah, qué, Arturo. Buenas tardes. Vengo, y a ver, ¿qué más venden aquí, oiga, para que se eche la vuelta a la gente? Ay, durito. Estos preparados, hay dos vasos también preparados, frituras, refrescos, nachos, marucha, y a veces cuando es mucho calor también tenemos gelatina. 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 Ok, a ver, raza, para que se eche la vuelta aquí, hagan la compra, por si no. Muchas gracias. Hasta luego, Arturo. Gracias. Con permiso. Adelé, gracias. Regio es turisteando. Regio es turisteando. Ah, ok. Miren, banda. Eh, nos manches, güey. Irán nomás, qué pinche chulada. Un mirador, güey. Mirador al lago, al famoso, es un ojo de ese, me imagino que es el ojo de agua. Ese es el famoso ojo de agua de apudar. Vamos a ir, vamos, vamos, vamos. Irán, vamos, banda, para que sepan de qué estamos hablando. Aquí antes salió una selfie bien perra, güey, en este mirador, eh. Irán nomás, ahí está la doña, ya, la señora, tomando fotos. Nosotros ya la estamos regando, porque no me voy a pasar por aquí, pues hay caminitos, pero, sí. Pero no era por, era, 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 ando como en la farmacia, viejo, ¿te acuerdas? ¿Qué dijiste? ¿Por qué andas caminando así? Dice, pues allá dice, pase abierto. Vamos, que nos topean, primo. Vamos, vamos. Miren nomás, miren nomás, ahorita van a ver de qué estamos hablando. Se mira con ganas aquí. A ir allá abajo, para que me mojes los pies. Es súper relajante aquí y ya la molestamos a la señora. Mira, qué bonito. Miren nomás. El agua, eh, güey, esto. Está bien, mamá. Irán, manda, irán, manda. Ahí pueden ver el cocodrilo. Hay pescados, güey. Ah, no manches, fíjate. Eh, hay un chingo de pescados, güey. No, entonces aquí es donde puedes pescar. No, güey, aquí no vas allá. Miren nomás qué chulada. Mira la tortuga, güey. Mira, güey, el cocodrilo que se los está comiendo. No, 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 no. Eh, ¿a poco no se ve? Eh, ahorita les vamos a dejar aquí unas fotos que nos vamos a tomar aquí. Eh, ahorita hay poca gente aquí. Sí, 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 creo. Siempre. No, después de que la gente que llega a ver este video van a tener un chorro de gente aquí. No, güey, pero dice que normalmente el fin de semana, que aparentemente no hacen las cuentas porque no cobran. Pero de dos mil a dos mil quinientas personas entran, o sea, entre familias y todo. Entre menores. Ah, ¿personas son personas, güey? Sí, sí, entran de la cuarta, güey. ¿De la cuarta? Es que sí, yo creo, güey. Sí, güey, te traen las familias desde allá de Guanajuato. Ah, han de decir que aquí, ¿qué bien? Pongo borro, güey. Mira, te veo, estoy anonadado en las instalaciones. Digo, ¿por qué yo estoy anonadado, güey? Porque es gratis, güey. Sí, tú dime algo en Honduras, ¿hay esto, güey? Sí, de volada, de volada el carro. Bueno, nada, soy mexicano, güey, pero estos vasos me tiran el carro por mi piel, molinita. ¿Cómo le digo al rato ahorita? Pana, panita. ¿Es un americano, güey? Bueno, güey, vamos a mostrarles la alberca número dos. No, por la zona. La uno, recuerden que la uno eran las clases. ¡Ay, ven! El municipio de Apodaca llevó a cabo la remodelación Parque Recreativo Fundadores. Se los voy a leer por si no saben leer mucho. Para beneficio de sus habitantes, quienes tienen en este bello espacio un encuentro con el origen de nuestra ciudad y la ocasión para la sana convivencia de las familias. Atentamente. Qué bueno que se los lees, güey, porque Mario no está tomando ni verga de ahí. Sí, ya lo leí. Estaba tomando mi amigo aquí de todo. ¡Andy, güey! Mira nomás, mira, 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 no más, mira, no más, mira, no más, toda la, la sombra que hay aquí. Pues es toda esta alberca en el área 2, güey. Esta es la alberca 2, está grandota. Sí, güey, está bien enorme, güey. Está bien, regalito, güey, regalito, regalito, regalito. Vamos a necesitar regalito, quieren, vamos a necesitar regalito. Vamos a necesitar regalito, de dónde nos visita. Ahorita les voy a decir quién es ese personaje. ¿Cómo andan o qué? Bien, bien. ¿Cómo andan? ¿De dónde nos visita? De aquí, de los ébanos. Ébanos. ¿Y qué te parece aquí o qué? No, está muy chido, la verdad. ¿Sí recomiendas? Bastante. Y gratis. Gratis. Es lo que estamos deseando. Lanchas gratis. Ah, también las lanchas. Sí. Entonces sí, para allá ahorita, las que estamos comiendo, porque ya hace hambre. ¿Crees que me aguante? Sí. Que me digan que ya está ahí arriba. Esa, gordito, bájese de ahí. No lo vamos a dejar subir. No, no hice nada y después de traer el chaleco. Sí, vamos, dale. ¿Tú así recomiendas? Sí, bastante. Recomendadísimo. Está bien agradable, va a querer todo el show. No hay mucha gente tampoco, o sea, entre semana, pues está bien agradable. Es gratis, te digo, a lanchas. Está ahí zona de pesca. Es deportiva, porque tampoco te puede llevar los pesos. Es para, hasta un rasgo. Me he quitado la hielera ahorita que lo traje, Juan. No rojas, no blancas. Entonces, todo familiar. Sí, ándale, para que no te topes un malacopa ahí que, agresivo y que. No, ese soy yo, pero. Ay, hijo de chico. Bueno, nos dejamos ahí. Chao, bien. Chao. Mira, vamos a la alberca. Ah, qué bien pongo gorro con la alberca. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Ay, mira. Aquí están los. Tómale aquí, primo, para que. También nos salgan las negras. Aclaraciones, aclaraciones. Aclaren. Y no digan que. Ay, qué chingada. Me vine, me vine el mesclí y no me van a dejar entrar. No te. Porque lo van a decir. Porque no nos deja entrar la señora que está ahí, pues. No te puedes venir en el short de julco. Para empezar. Aquí está marcado. El short de julco, no. Es el de julco. Julco. Ni tampoco que entregas mano negra. Ay, chinga mamá. Ay, no, no, no. Vamos a entrar, pero bueno, me voy a esconder las manos. Que el babo no puede venir. No puede venir el babo, güey, no puede venir. No, güey, está bien, no. No, señoras embarazadas. No, señoras embarazadas. Ahí está, bien claro, güey. Ay, que no tragas tu pinche música peorra. Vamos a mostrar la alberca número dos. Miren, no más. Está bien. Está bien agradable, güey. ¿Cómo por eso? Tiene la zona de... ¿Esta cuál es? ¿La dos, güey? De regaderas para que te quites del sudor primero. Esta es la dos, güey. Esta es la dos. Aquí está ahí la. No, güey, allá hay otra, güey. Esta es la tres, güey. Ah, esta es la tres. Nos brincamos la dos. Ahí está de qué lado. Estuvo aferrón con dos y no fuimos. Miren, aquí está la tres. Así la caracterizan. Tiene tres metros de hora. No. Miren, 70 centímetros, güey. Está bien. Ah, es que este ya más... Es chapoteadero. Es chapoteadero, ¿o qué? Es chapoteadero, güey. Aquí es para que te vengas y... Ah, ya tienes acceso... Te ves tus travesuras, pinolillo. Ey, tienes el acceso acá, la número dos. Están las regaderas que, por lo que se vea, no las están utilizando, primo. No, no, ey, ey. Raza, no se pasen de lanza. Vengas. No sean pinches con chiles. Quitos de la tierra. Esta es la alberca. Sí. Pues es que no hay poca afluencia. Sí, güey, chiles, sí me dan ganas de aventarme, güey. Sí, aventarme. No, güey. ¿Cómo ven, Venga? Es que para eso tengo que venir aquí después, güey. Para unas clases de natación, güey. Porque no sé nadar, güey. Esta tiene profundidad, como pueden ver, de dos metros cincuenta y cinco. Nada, se crean. Hasta el primo va a la cámara a grabar, no vean nada. No, esta no dice cuánto mide. ¿Cuánto mide, oiga, quién no sabe? La señora. Está cambiándose. Está cambiándose la señora. Está para acá. ¿Lo movieron? Al parecer no sé si están cambiando, ¿no? Mejor nos dimos la vuelta. Bien sordeados. Bien sordeaditos. Ay, cosa fea. Ah, ya está el chapoteadero, miren. ¿De qué lado? Entonces va por la de... ¿Y por qué? ¿Cuántos 70 centímetros? Son 20, 40, hasta como de tu panza para arriba, güey. O sea, sí, es un buen tamaño, güey. Sí. Me ha comprobado un niño de unos seis años. Pues bueno, como referencia, entonces está la uno. La dos, que mide, no sé cuánto mide, nos decía. La tres 70 centímetros. Y ahí está la... Ah, la cuatro está en desabasto. La tres, güey. En la entrada, güey. Vamos a ver. La tres mide de 70 centímetros. De 70 centímetros a 1,20, güey. La tres. ¿Cómo, güey? El agua ahí es donde nace el agua, supongo. Sí, es el ojo de agua. Sí, yo digo que sí. No, no estoy seguro, pero yo digo que sí. Igual ahorita le vamos a preguntar a los que andan aquí en el parque. Vamos a ver si la cuatro, güey. Aquí están otros baños. Hay muchos baños. Digo, ese, güey, va a ser la zona de pesca. No, no, la zona de pesca está de qué lado. Eso ahorita lo vamos a dejar para el último. Porque está bien mamalona y al último. Los baños, yo ya fui a los baños de qué lado. También limpio, está bien mamalona. O sea, sigo con lo mismo. A los que viven aquí cerca les queda. Güey, aunque no vivas cerca, güey. No mames, es gratis. Acá está el chapoteadero, mira. Ah, mira. Qué boli. Qué boli, qué cuan. Acá está el chapoteadero. Mira, qué chulada el chapoteadero. Mira nomás, mira. Ah. No, hombre, no. Mira, 55 centímetros, mira. Mira aquí 55 centímetros. Mira, y aquí a tu lado derecho, primo. Las regaderas. Están las regaderas. Deja tú los juegos. Se asolean los niños un rato, se cansan. Vienen a chopoteadero. No, qué chulita chido. Está mamalón, mira. Le ando al baño. Mira, toma el niño, cómo se va a vender un clavado. Toma el niño. De pico. Pum. Bombita, 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 bombita. Nah, nah. Nah, nada más de clavado. Eh. Pues yo sí. Ah, ya ves, salió uno, vámonos. Nah, no se vaya a caer y se va a echar la culpa. Vamos a ver las pruebas porque la gente no utiliza la pica. Yo digo que no ha de ver agua, pienso yo. No, ponte ahí, güey, párate para que te mojes. Pues eso no lo utiliza la gente, güey. Pues eso no lo utiliza. Y que se ha tardado el agua. No. No, no hay agua. Bueno, vamos. Eh, eh. Muy bien. Eh, ante todo mexicano, vengan a ver una buena regadera, güey. Para que no compren la de 150. Ah, no, porque yo vendo. Eso no lo tomes. Bueno, ya mostramos la alberca 1, 2, 3. Juegos. Que están bien cerca. Que hay donde venden la comida. O botanitas, mejor dicho. Mira, hasta donde llega el niño, 55 centímetros. Para los que no sepan. Cuando, cuando, mira. Ay, carajo. Ah, este niño se me hace que anda en las clases. En las clases de la amazonera. Exactamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está chula este pedra. Está bonito, güey. Está normalón. Está chile. Voy a ser cliente frecuente. Eh, neta que sí. No más porque ahorita tenemos que ir a grabar a otro lado. Si no. Si no, me trajeron un pollo, güey, vinieron. ¿Un pollo? Para que para pasearlo aquí con un acorreo o para salir. Imagina. Ah, con el pollo también. Me encantó aquí. No te quiero encantar aquí. Me encantó aquí. Eh, vámonos, vámonos a la zona de pesca. Vamos, payaso. Vámonos, anda. Síganos. Vámonos, vámonos, vámonos a la zona de pesca deportiva. El primo quiere retarse el mismo que va a cruzar todo el pasamano. No, no, voy a, quiero retarme en subir a esta escalerita. ¿Esta qué? Es escalerita. Si te doy los pies con la escalerita, güey. Bueno, dale, 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 te lo cuido. Me voy a caer, güey. Va a empezar, me voy a caer por aquí. No, 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 no. Ven, ven, no hagas mucho ruido para que los vean. ¿Está grabando? Miren, miren, banda. Mira, eh, no manches. Miren, esto es lo que usan para la pesca deportiva. Mira, ah, loco. Ah, esa aventura. Ah, loco. Ocho, ocho, ocho. Mira, güey, el chiquitillo, güey. Mira, pues, también ves. Ese tiene como un año, güey. No, güey. Ese ya es de la secundaria. Ese, 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 mira, ese ya es abogado, güey. Tres con niños. Miren, miren, banda, nomás queremos mostrarles esto. ¿Cómo sale el agua de ahí? Brota y brota y no es pelota. ¿Qué es? Ah, es el agua del ojo de agua de Apodaca. Amiguitos, vengan a visitarnos. Sí, sí. Eh, allá están los señores pescando, primo. ¿Sí viste? Vamos a ir para... ¿Eh? Opa, ya. No pueden, no pueden pasar por aquí. No, aquí está prohibido. Que no pueden pasar. Para que sepan. Bueno, ya nos llamaron la atención para que sepan y no, no hagan ustedes estas mensajes. Nos vamos a ir por el que lado, pero ahí están los señores pescando. Vamos para allá. ¿Ok? Vamos para allá. ¿Para dónde? Vamos para allá. Miren, bandita, les queremos, nomás para, como que en contexto, hay toda esa parte allá, están los asadores, donde entramos, donde empezamos el recorrido. Todo este recorrido lo haces en una, se puede decir en un auto, gira todo el parque. Están los baños, las bancas, está este corredor que está bien tapado, el primo está grabando. Puedes trotar, le das la vuelta a todo esto que es el agua, el famoso ojo de agua. Le das toda la vuelta, todo esto aquí hay pescados, como ya lo vieron en el video. De qué lado están todas las alberjas que ya mostramos, la zona de peces y vamos hacia aquel lado, miren, hacia aquel lugar donde van a estar la zona de pesca deportiva y las lanchas, que es lo que vamos a ir a hacer ahorita. Vamos a subirnos a las lanchas y a ver si sacamos unos pescadillos. Miren, allá está el otro divirtiéndose. Vas a tumbar ese columpio, cabrón, bájate. Miren, ahí están las lanchas recargadas. Aquí está el Mike encargado de las lanchas. Vamos a preguntar qué rollo con las lanchas. Miren, banda, por aquí, a como pudimos. Ahorita nos vamos a los remos. Miren. Miren, banda. A ver si puedo grabar. Aquí tengo el remito, pues como no estoy remando, se está yendo por un lado. Vamos a controlarla, dándole para un lado. Ahorita voy a poner el primo la frontal para poder. Aquí andamos. Cada quien traemos un... Bueno, tengo que ir remando con una mano porque... Pues obviamente tengo que agarrar un teléfono con la otra. Y yo voy con las dos manos remando. Porque el Marras no se quiso subir. Tuvo miedo el primo. Dijo que se iba a hundir después y que estaba muy pesado. Ah, güey. Aquí voy descalabrando uno que otro pescadito. Mira, ahorita... Rájale, rájale, rájale. Llevas el chalequito salvavidas. Tu remito. Ahorita vamos a voltear la cámara para que vean hacia dónde nos dirigimos. Nomás queremos mostrarles cómo llevamos equipados. Vamos para allá para juntar los arbolitos. Vamos para allá. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a la zona de árboles. Vamos a darle para de qué lado. Porque dicen que allá se encuentra lo más profundo de lo que puedes encontrar en este lugar. Así que sin más, vamos a ver si no se nos cae el teléfono. Vamos a darle, hermandita. Vamos a darle para allá. Vamos a ver qué encontramos. Vayan muy atentos a lo que ven. Miren, ahí se ve. ¿Qué hace para allá? Aquí se ve como que vamos a topar. Como un iceberg. Ya me imagino. Mira. Oh, lo madre. Sí, ahí es un iceberg. Imagínate que de repente topemos con algo. Y los violinistas toquí, toquí, toquí. Nosotros hundiéndonos. Como que viste muchas veces la del Titanic. La del Titanic. Pero sabías que mi abuelo les dijo. ¿Eh? Dicen que mi abuelo les dijo. Este barco, ese barco se va a hundir la chingada. Y ese barco se va a hundir. Y ese barco se va a hundir. Y hasta que lo sacaban del fin a la chingada. Ya la había visto el güey. Ya estaba viendo. Rémale, arrémale, arrémale. Vamos a, vamos a llegar a. Dale por ahí, a por el medio. Eh, dale, tienes que torcerle tú. Ándale. Hago costar y vuelvo a recalcar, banda. Ah, eso es para dar vueltas. Sí. ¡Vámonos, fierro! Eh, eh, que voy a recalcar que toda esta aventura es gratis. No te cobran. No, quería ir platicando lo que se va tomando la cámara donde andamos. Toda esta aventura es como entras entre los arbolitos sumergidos, la sombrita, mamalona. Todo esto es gratis. Digo, cabe recalcar que es gratis. Tórcete, 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 tórcete. Gírate todo, gírate todo, gírate todo, gírate todo, gírate todo. Es gratis. Aquí ya te cobran por subirte una lancha, por meterte a una alberca. Es un muy buen. ¡Hola, hola, hola! Ahí están, andan unos niños. ¡Ah! ¡Ah! Agarra el teléfono. Esto va a caer. Ya casi chocamos en un árbol. Casi chocamos en un, en un, en un arbolito. Mira, vamos a ir aquí, en esa parte de enfrente. Es donde andábamos hace rato. Girámonos y la dan a los niños. Es el mirador, güey. El mirador. Ahí en la, ah, no, remale tú. Sí. Para los que no sepan cómo se manejan estas lanchas. Ya somos dos. Ya somos muchos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que reman, los dos personas van derecho. Quieres girar hacia tu izquierda, nada más va a remar el de tu lado derecho. Ahí va, como ahí vamos a girar al lado izquierdo. Y ahí están los niños en el mirador. Mira, ahí están. Se le dios a la cámara. Y ahora sí, ya torció el primo todo lo derecho. Ahora vamos a. A pisarle. A pisarle los dos por enfrente. Fierro. Aquí se ven, en el transcurso que tú andas. Aquí andan los pescaditos abajo. Disculpime que no vamos a poder tomar esa toma. Cámate, cámate, cámate. Vamos a girar por otro lado. Vamos a, ¿a poco no se ve más malosísimo andar aquí en la lanchita? Y te dejas de, dejas de darle. Y te sientes bien. Bien relajado. Déjame ver si. ¿Al chile? No, no se pueden meter chévez, banda. Como decíamos. Un cigarrito, un seisito. Y se arma, es macizo. Va para acá, para que te pegue a la banda. Ah, güey. Eh. Les decía, dale un poquito para arriba, para que salgan un poco las caras. Banda, banda, banda. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Cálmense, calmados. Ah, no, no lo puedo hacer. Bueno, vamos a darle para allá. Y ya seguimos mostrándoles el recorrido. Ah, vino una bandita en lancha. Vamos a grabarlos. Sí, la que yo quería, güey. En la que trae los pedales. Ah, y una de pedales, banda. Deje mostrárselos. Sí, vamos con chido, güey. Para que se hable. No, pero está chido. Me gusta remar. Miren, banda. Dale, buenito, no, primo. Sí, pero es que lo dicen. Re, ma, re. Ma, pecador. Miren, vamos a alcanzar. Gíralo, 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 gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo. Sí, turquesito ese. Ma, ma, yo. Fierro, fierro. Vamos con aquella gente para preguntarles si está chido andar pedaleando. A mí me gusta más andar remando, güey. Mira, si se podía subir, es más rata. Sí, le dijo el señor que sí, pero cabreo, que tenía miedo. Yo cuando andaba en Venecia, güey. En Venecia. Vamos a subir más huevos. Sí, le estaba subido al mar. Andaba en Venecia. ¿Así lo digo, Ramando? ¿En Venecia? En Venecia, che. Ah, no, ¿cómo se habla ya? En mi vida conozco, conozco Venecia. Más que Monterrey, el paseo de Santa Lucía. Pero un día voy a andar en Venecia, van a ver. Ya que vamos a Venecia, vamos a ver. Si se acuerdan, cuando andamos en los colegas, güey. Vamos en Venecia, pelados. Tórcele, tórcele, tórcele todo, tórcele todo, tórcele todo. Fuga, fierro, perientón. Eh, nada, me va a andar la mera, la verdad, está bien agradable. Ya tengo hambre, pero no trajimos pollitos, ni carnitas, se nos dormió la gallina. No sabíamos que estaba así, la verdad es que lo pregunto. No, güey, nunca me imaginé que estuviera tan chido, güey. Yo pensé, como es algo gratis. Había visto videos yo, de este parque, pero allí le piches videos sin pedorros, güey, que no lo graban bien. Sí. Nos muestran todo, güey. Nos muestran. Por eso nosotros venemos y mostramos todo, a fondo, machín. Sí, no. Trampa, todo lo que es, este, realidad y todo grabado al 100%. Para que vea la gente y se imagine que... Que es auto, que es todo lo que es. Lo que no grabamos, ya nos falta ir allá al lago de la pesca deportiva. Ah, está a un ladito. Ahí enfrente, ahí donde ven, este, que anda una niña ahí, ahí enfrente. Ahí es el lago de la pesca. Ahí anda un señor y todos vamos a ir con ellos. Les vamos a preguntar qué rollo, cuántos pescados se han sacado, pero pues obviamente no se los pueden llevar. Los devuelven. Otra cosa, lo que no vamos a tomar, no les vamos a mostrar, pues son los baños. Pero yo me, sí quería puntualizar eso de los baños. Que vas a lugares así, tú, ah, el baño está bien feo y chingado. Están los baños bien limpios. Bien limpios. O sea, lo que nos referimos es que como este es de municipio, es un parque del municipio, está demasiado bien para comparación de otros parques. A otros parques, la verdad. Y hasta el pinche parque que un día ahora se quedó. Neta, el chicle que sí, está bien mamalón, hay que recalcar que está. No, y en el parque fundidora todo te cobran mil. Sí, neta que sí. Allá vas y necesitas llevarte perdido unos 5 mil bolas, porque está caro y todo bien. Sí, te subes una lancha y todo cobran. Y aquí todo es gratis. Todo es gratis, neta, está bien bañado, está bien mamalón. Miren, allá anda el primo que cabrió subirse, pero no lo puedo tomar, aquí no vamos con la zona. Mira. Mira. Mira, esta lanchita donde están saliendo las personas es para pedalear. Ahora vamos a tener que reversearnos aquí. No podemos subir al gordito atrás. Si lo aguanta o no. Dale para atrás. Que te haga uno de ustedes. Sí. Eh, dale para atrás creo. Yo me puedo ir en esta. ¿Cómo le vas a dar solo, güey? No se puede. Ah, tiene que ser dos. Sí. Vamos a darle un vuelto para estacionarnos. Así, uno para atrás. Vamos, 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 vamos. Tí, 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 tí. Está ahí a reversar esta cosa. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Ya se cayó. Ya, cuártalo. No, no, ya. Bueno, amigos. Pues vamos a entrar a lo que es al lago donde se realiza la pesca deportiva. Pesca deportiva para la pesca deportiva. Ya cerraron, Mike. Que no sepa. Pesca, pesca deportiva. Ya, ya no se puede entrar. Es pescar. Miren, ahorita vamos. Hale una tomita ahí. Hale una tomita. Ya, ya no dejan entrar porque ya aquí cierran las instalaciones a las 6 de la tarde. ¿Ok? Y nomás para que vean, para que vean, para que vean cómo. ¿Cómo se lo pasan en la familia? Qué chula. Qué chuletita, eh. Aquí está el chavo que en el video que en el pedazo que. Que no se, que no se oye. Que no se escucha. Él sacó un pescado y lo aventó otra vez. Eso es pesca deportiva. Yo pensé que pesca deportiva que estabas pescando y en una caminadora. Eso es pesca. Hay taxis. Por si quieran. Bueno, sin más. Nos vamos a mostrarles el parque por fuera. Para que se den más o menos donde está ubicado. Y. Y pues. Sigan viendo. Vamos a darle. Sigan viendo. Sigan viendo. Vamos a ver. Bueno, mis amigos. Pues aquí estamos. Como les prometimos que les íbamos a dar santo y seña de donde está ubicado este parque. Parque Fundadores. Famosísimo. Más llamado mejor como el Ojo de Agua. El Ojo de Agua de Apodaca. Está sobre. Está entre la calle Chopo. Esta no me la sé. Pero para que no batallen. Póngala en Google Maps. Y ahí sale Parque Fundadores. Te manda. Como se oyen te lo puede decir. Que es tu nox. Una gasolinera. A un lado. O está atrás del Parque Panteón Los Ángeles. Bueno. Parque Panteón Los Ángeles. Me imaginé un parque y luego un patio. No mames. Bueno. Aquí es la parte externa del parque. Parque Acuático Fundadores. Acá está también el nombre. El costo. No tiene costo. No tiene costo. No tiene costo. No tiene costo. Ya saben. Impresionante. Y pues ya vieron todas las instalaciones, banda. Que más pueden. Pongan el de Google Maps como es el primo. Llegan. Se vienen. Ya saben con lo que no pueden ingresar. Ya lo mencionamos al inicio del video. Y. Ay. Disculpenos por la falla que tuvimos en el audio de. Pues ahí lo van a notar. Ahí lo van a notar. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vieron ya. Porque es el final del video. Ya van a ver. Para la raza. Échese la vuelta. Y vénganse con toda la familia. Déjense caer como gordo en tobogán ahora sí. Y la verdad. Súper recomendable. Es uno de los mejores parques que hemos visitado. Y lo mejor de todo. Que es gratuito. Hemos ido a los diferentes parques como ustedes lo han visto. Pero este es uno de los mejores. La verdad. Y lo mejor. Gratuito. Y la verdad. La gente. Súper amable. Súper atenta. Desde que entras. Te reciben. Bien. Má malo. Para ser gratis. Te reciben con madre. Al chile. Está todo bien. Má malo. Bueno. Yo quiero aclarar. No más que. Si les gustó el video. Banda. Suscríbanse. Denle click a la campanita. Compartan. Para que más gente vea. Y se informe de este parque. Muchos no lo conocen. Mucho. ¿No te han tropeado la bicicleta? Muchos no lo conocen. No. Sí. Si ustedes son de las personas. Que nos ven nuestros videos. Compártanlo. En YouTube. Para que más gente lo pueda ver. Etiquételo a su familia. Que la gente lo pueda ver. Vamos para allá. Vamos para allá. No sé si. También. Etiquételo. Y comentenlo ahí en YouTube. A donde les gustaría que visitáramos. Otra cosa que les iba a decir. Es de. ¿Qué les iba a decir? Nada. Vámonos. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like. Y. Hasta pronto. Próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.